Muy buenas a todos, aquí el IpapoB8Games, un nuevo video de... Mega Man 0x3 iba a decir, no sé por qué Pero bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que para la gente que no vio el capítulo anterior, chicos, les recomiendo ir a verlo Por el simple hecho de que nos enfrentamos al segundo Guardian de X Que era nada más y nada menos que Febznyr o algo así Y también, por decirlo así, encontramos, digo, encontramos entre comillas Porque sí o sí teníamos que ir a ese nivel Un mapa para levelear tus armas El cual, por cierto chicos, yo no pude aprovechar ese nivel para levelear mis armas Porque estaba en grabación Lo quiero dejar en claro para la gente que se pregunte Alibaba, estás bien wey, te hubieras quedado leveando tus armas Yo cuando jugué Mega Man 0 subí ahí mis armas a nivel máximo Yo no podía chicos Y tampoco sabía que ese era un nivel de... De leveleo de armas, por decirlo así, de farmeo Porque no lo había jugado, básicamente por eso Así que ya está Una vez chicos, después de haberme lavado las manos con esa excusa de que yo no conocía el nivel Vamos a activar el siguiente evento La siguiente misión, mejor dicho, del día de hoy Que es nada más y nada menos que proteger la fábrica Gracias a ti tomamos control de la fábrica Pero no creo que podamos controlarla para siempre ¿Podrías ir y revisar la fábrica por mí? ¿Aceptas? Chicos, no les voy a mentir Grabé esta misión como 10 minutos más o menos Pero me di cuenta de que el audio no se estaba grabando bien Me refiero, siempre grabo con mi volumen en 40% Y la del juego en 80% Lo grabé este con el audio en 50% Y el juego en 25% Así que yo creo que ya se darán una idea de que tan feo se escuchó Así que por eso chicos, prefiero volver a grabar esto de nuevo Además de que no puede matar al jefe Pero ahora sí, me siento motivado Ahora sí, ahora sí que sí Bueno, me siento motivado y la acabo de joder ¿Por qué la jodí? Porque entré sin cargar el poder Pero bueno, no pasa nada Lo has estado haciendo bien Yo soy Phantom Uno de los cuatro guardianes del Ajo X Cada generación tiene su leyenda Sin embargo Una leyenda perdida debe quedar perdida Ya verás el por qué Conchismades, este también me encanta Es que todos estos conchismades me encantan En fin chicos, me callo Y me concentro Porque no sé muy bien cómo se mata este jefe Es muy raro ¡Gonchismades! Se desesperó y me quiso dar dos abrazos Bueno, de hecho me dio dos abrazos ¡Gonchismades! ¡Gonchismades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jejezumbas, es la primera! Les juro que los 10 minutos que estuve grabando hace rato Ni siquiera me acercaba a matarlo, ¿no podía bajarle? La barrita verde, creo es, es amarilla, verde y azul, ¿verdad? Y ahora sí que sí, joder, me quise lucir la del partner ¡Imposible! Aún así, tengo más sorpresas para ti Las bombas que puse en toda la fábrica van a explotar en cualquier momento cuando lo hagan ¡No va a quedar nada de esta fábrica! Tu leyenda va a terminar No con un suspiro, sino con una explosión ¡Va a ser el Shiver Elf, Conchizumai! ¡Cállese! Vale, pero tengo nada de vida ¡Las bombas van a explotar en cualquier momento! ¡Evacúa ahora! Espérate, Conchizumai, que tengo que equiparme un arma ¿Cuál me equipo? Esta, la principal ¿Pero cómo carajos evacuó sin morir? ¡Y era mi última vida! La fábrica fue destruida, pero me alegra que estés bien Estaba preocupada por ti En serio Por favor, no te extralimites de ahora en adelante Ten presente que todos nos preocupamos por ti, cero ¡Me vale! Chicos, pauso y voy a intentar matarlo por mi honor Que puede matarlo en la primera, sí, pero quiero matarlo nuevamente Obviamente no lo voy a grabar, así que ahorita nos vemos Vale, chicos, ya lo maté nuevamente Quedé con la vida casi parecida a la de hace rato Lo cual me alegra Porque así no es como tanta ventaja En fin Vamos a ponernos, yo creo que esto Y el de electrocutar Porque me gusta más el hecho de que se queden ahí quietos, paralizados Que lo otro O sea, que se quemen No, no me gusta para nada Es que es mejor así En plan de quieto, bestia Oh, pase la vida Ya con esto puedo ir rápido Relativamente rápido Uy, hay algo allí Sé que no es el momento No, mejor paso ¿Desactivarás las bombas? Bien Te ayudaré Hay lecturas de 8 bombas Por favor No pienses que tienes que hacer esto Eh, voy a guardar, chicos Eh, voy a guardar Save 3, tal cual Y ya está No me fío de mi manques No son estas, ¿verdad? Las bombas No, parece ser que no Ah Golpea las bombas con tu saber Y luego Tócala para desactivarlas Y sacarlas de la fábrica Ten mucho cuidado Ahí está Va, va, va rápido Conchetumae Vale, llevo dos La otra está hasta la jodida Vale, me faltan 5 Uy, aquí no es Faltan 2, dije Este nivel asqueroso Ay, lo peor es que ya sabía que esto iba a pasar Vale, aunque me golpeen Me da igual Porque ya vi que después no me golpean O sea, porque está fácil No sé porque a veces sí que puedo usar el dash Y a veces no Joder Ahí está Faltan 7 bombas Faltan 6 bombas Faltan 5 bombas Uy Ay, no me jodos Joder Vale, llegué con bastante tiempo de sobra ahora, eh Casi me tiro ahí de forma increíblemente tonta Vale Vale, y como carajos veo cuando viene Otro de estos Es que eso de tener solo una vida Como, como limita Como limita Bueno, aquí ya hubiera perdido varias vidas realmente Pero Vamos a echarle la culpa al hecho de que solo tengo una vida Oh, pasé la vida conchetumae La cual no me va a servir de nada si me caigo Soy malísimo Tengo que plantearme nuevamente Si se me da bien jugar Mega Man Si debería de hacer serie de Mega Man No, obviamente es joda Tengo excusa de que nunca llegué a jugar en Mega Man 0 Nada más por eso puedo banquear a gusto Vale, de esto sí que me acuerdo Ya no voy a volver a cometer el mismo error como 10 veces Es que no hay bombas aquí Pero siento que sí van a haber bombas ahí En la pared no hay bombas No, aquí no hay bombas Eh, ¿puedo hacer un golpe rodante? ¿Con qué? ¡Hostia! Qué chido Y creo que sí que vi una bomba ¿Puede ser? Ah, vale, es cura Es vida, vida Vale, eso me da igual de momento Hostia, lo sabía Había una bomba ahí Conches o más No me va a dar tiempo Bueno, voy a ir por la calle Después me regreso ¡Uy! ¡Faltan tres bombas! ¿En la parte del jefe habrá bomba? No, aquí no hay bomba ¡Carga más rápido tú! ¡Conches no hay! Vale, me regrese creo, ¿verdad? ¡Perfecto! Creo O sea, creo que es perfecto No lo voy a lograr ¡30 segundos! Es que no sé ni siquiera Por dónde carajos era esto ¡No! ¡Y morí conches o más! Última Último intento Confía en mí Confía en mí Tengo que confiar en mí Ya sé dónde están las bombas Solo tengo que tener cuidado Así están cayendo truenos en mi casa ¡Qué ambiente le dan a esto, joder! Me gusta Creo que es aquí Es aquí Bien, 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 bien Es que esta bomba sí está muy bien escondida Uy, ahí va, ahí va Ahí va el taxi Bien Vale, por aquí deberá haber bomba No estoy casi seguro Vale, no es una bomba Pero sí que es un civil elf El cual lo quiero Lo necesito Lo anhelo Lo deseo Alibaba, no pierdas tiempo, por favor Aquí va a haber una bomba Faltan dos bombas Bien, 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 bien Vale, aquí sabemos que por este lado Hay una que no está en zona peligrosa Por decirlo así Así que ahora vamos a regresarnos Por este lado Que hay un hoyo El cual No sé si vaya a haber una bomba ahí No, no hay nada ahí ¿Dónde estará la última bomba? Me quedé pensando Que tal vez La bomba Me la habré saltado En la parte Antes de llegar aquí Puede ser, eh Espero que no Pero puede ser Porque digo La primera bomba que encuentras Te lo dice Si el día Oh, ahí está la bomba Y a partir de ahí Diría que no perdí ninguna Si, si, pues Puedo regresar La verdad Es lo bueno Pero, joder No, 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 no Vale, aquí dijimos Que había bomba Vale, aquí está la bomba Faltan dos Vale, aquí dijimos Que no hay bomba Aquí falta uno Debe de estar aquí Estoy 100% seguro Pues no No hay nada aquí Estoy perdiendo mucho tiempo El jefe fue increíblemente rápido No diría que fácil Pero sí rápido Pero ya estoy perdiendo Un ching de tiempo aquí Bueno, a lo mejor Sí que me lo salte Con chismas Conociéndome La verdad es que No me sorprendería Pero para nada Sí, me falta una bomba Con chismas Dijiste que me ibas a ayudar Cero No No sé dónde está la bomba Chicos Ah, vale Pero al menos tengo esta vida Oh, perfecto Déjame con chismas Rarito Vale, quiero ver Si la bomba No está por este lado Antes de Pues de irme por allá Vale, me da igual Vale, me da igual Que me peguen estos ¿Qué es eso? Vale, prefiero esto Que las bombas Que habían antes Porque estos son Increíblemente fáciles De destruir Los otros Los otros Te explotaban En la feta No, parece que aquí No hay bomba Ya te doy Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero me empieza a ayudar A partir de aquí Lo cual me agrada Bueno chicos Pausa para no perder más tiempo Y ahorita les digo Dónde estaba la última bomba Va a estar en un lugar Muy tonto Lo presiento Creo que ya vi la bomba Con Chizumas Creo que está ahí A la izquierda Puede ser Joder Les dije que iba a estar En un lugar Bastante tonto Vale, ya que estoy Por este lado Voy a aprovechar Para agarrar las bombas De aquí O me puedo morir Vale, es que es acá arriba Ah, y hay una vida Aparte de este lado Pues ya está Ya si no muero aquí Lo pasé Pero es que a ver ¿Cómo le hago Para no morir ahí? Pues por poco no muero Es que esto de bajar Es lo difícil Ahí está Ahora sí Ya lo pasé creo Y me quedé con la vida de ahí Lo cual me agrada Porque ahora El capítulo de mañana Chicos Ya no tengo excusa De Ay, voy a cargar Porque ya no tengo vidas Porque creo que ya tengo Como 3 Pueden ser 3 o 4 Algo así tengo Ya son bastantes vidas Ya no tengo excusa Quiero el cibered Ahí está Bien, bien, bien Ahora rápido Alibaba Rápido, rápido Ya agarraste el cibered Tienes full vida Puedes ir yolo Si hace falta Vale, me falta una bomba Vale, esta bomba Sí sé dónde carajo está Me faltan 40 segundos Nah, sí llego de sobra Creo Uy Espérate que al final Muero por estas tonterías Ahí está Todas las bombas Fueron desactivadas Y Cero está bien Gracias a Dios Espero que vuelvas a salvo Cero Misión Complea Siento que fue un capítulo Increíblemente fail Sinceramente Pero me da igual Porque ahora yo tengo Muchas vidas Para el siguiente capítulo Cero Cero Siento que siempre Estamos arriesgando tu vida ¿Por cuánto tiempo Debes vivir así? Lo siento Estoy algo desesperada Daré todo por desarrollar Una energía alternativa Si podemos encontrar Un sustituto Podríamos vivir felices En paz Hasta ese momento Espero tener tu continuo apoyo Cero Pues ya está chicos Ahora sí que sí Nada más Espero les haya gustado Este nuevo capítulo De Mega Man Zero No sé qué decir Sinceramente Como digo Yo siento que failé mucho Pero a la vez Lo pasé Lo cual me agrada Pero no sé qué decir Con respecto a este capítulo Simplemente que espero Se hayan reído Con mis muertes tontas Y no Y nos vemos mañana En el último nivel En el último escenario En la última misión Como le quieran decir Vamos a guardar Como milagro Y ya está Ahora sí que sí Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free